Lindo cuando el sol de madrugada Desgarra el negro manto de la noche Dejando ver su luz esparramada En un bello amanecer Que es un derroche Un derroche de luz y de poesía Un concierto de sol en la mañana Que bonita son las noches de mis lindas Y que me dio amanecer El de mi patria Orgullosa me siento Una y mil veces Y agradezco al Señor Me permitiera haber nacido en esta tierra Donde mis ojos vieron la luz Por vez primera Que bonita Son las noches de mis lindas Y que me dio amanecer En la luz de mi patria Orgullosa me siento Una y mil veces Una y mil veces Y agradezco al Señor Que me permitiera haber nacido en esta tierra Tan hermosa Tan hermosa En esta tierra Tan hermosa Tan hermosa En esta tierra Y que me permitiera haber nacido en esta tierra Gracias.